4 de diciembre de 2020, tal día como hoy, en el 1110 en Palestina los cruzados con Cristian Sidon y en el 1563 en Italia termina el concilio de Trento. 5. DUNE, MATRIX 4 y el resto del catálogo de la Warner de 2021 se estrenarán simultáneamente en streaming, en HBO Max y en cines. 6. Dinamarca cree que estamos en el punto final a la era fósil y quiere dejar de producir petróleo antes de 2050. 7. No es la única que lo piensa. 7. Hay quien pide cancelar todos los ensayos clínicos en marcha en cuanto tengamos una vacuna eficaz. Estos son sus argumentos. 8. El Reino Unido da un paso hacia la primera central nuclear de fusión del mundo. Menudo hito. 9. Dieta vegana ya no equivale a dieta sana. La industria se está enganchando a los ultraprocesados. 10. Fast Food Nation. Todo esto y más en nuestra página web. 10. La industria se está enganchando a los ultraprocesados.